Bueno, vamos a comenzar este tutorial básico de lo que es Multimedia Fusion 2 Aquí tengo ya el programa abierto, vamos a empezar con un nuevo documento Y bueno, a lo mejor ahorita lo que van a estar viendo en pantalla no son los paneles en el orden que a lo mejor ustedes lo tienen Pues yo ya lo acomode según mis preferencias Pero para que no se pierdan les voy a estar indicando Pues bueno, si vamos a estar viendo algún panel en particular o la posición de los iconos puede variar un poco Pero bueno, al iniciar el proyecto ahorita les voy a explicar todos los editores que tiene Multimedia Fusion 2 El primer editor que vemos aquí, que es el que sale al inicio de un nuevo proyecto Es el que se llama el editor de Storyboard ¿Qué es el editor de Storyboard? Bueno, para esta serie de tutoriales voy a estar usando como ejemplo un juego que creo que es muy conocido por todo el mundo Que es Super Mario Bros. 3 Entonces, el editor de Storyboard es básicamente una lista de pantallas o niveles Que aquí en Multimedia Fusion 2 se le llama Frames Y bueno, usando de ejemplo Super Mario Bros. 3 Bueno, podemos decir que en cada frame irían distintas pantallas Por ejemplo, en el primer frame podría ir la pantalla de título En el segundo la pantalla del mapa En el tercero el nivel 1 En otro el nivel 2 Y así, ¿no? Este, sucesivamente Entonces, bueno Nosotros tenemos estos frames ¿Y qué es un frame en sí? Ahora vamos a pasar a otro de los editores que tiene Multimedia Fusion Que es el editor de Frames Básicamente un frame es un marco pues en blanco Que es donde vamos nosotros a crear nuestros niveles O nuestras pantallas o lo que sea Y bueno, ahorita está vacío Pero bien, un frame se compone de objetos Todo lo que pones tú en Multimedia Fusion Se denominan objetos Hay objetos de muchos tipos Son muchos los objetos Pero ahorita nos vamos a centrar en los dos principales Que son el objeto activo Que es el que puse aquí Y bueno, ahorita insertamos un objeto activo ¿Qué es un objeto activo? Un objeto activo es en lo que en videojuegos se le conoce como un sprite Que es cualquier, vaya, cualquier gráfico estático o animado Que tiene interactividad, tiene valores O sea, que tiene alguna interacción dentro del juego No es nada más un simple objeto de fondo ¿Qué voy a hacer con este objeto activo? Lo voy a convertir en mi personaje principal De nuevo seguimos con el ejemplo de Super Mario Este objeto activo se va a convertir en Super Mario Al darle doble clic Pues bueno, voy a cargar aquí la imagen de Mario Para ponerla en el objeto activo Bueno, ya tenemos aquí el Mario, ¿no? Bueno, cuando tenemos un objeto activo Nosotros podemos darle distintas propiedades Algunas de esas propiedades Aquí me voy a ir al panel de propiedades Y me voy a ir a la pestaña que dice Movimiento Le vamos a asignar un movimiento a este objeto activo A este sprite Aquí tenemos varios movimientos ya predefinidos Le vamos a escoger el de Platform Esto le va a dar un movimiento de personaje Controlable por el jugador Para un juego de plataformas Yo al seleccionar este tipo de movimiento Automáticamente ya me le va a añadir al personaje Lo que es gravedad Movimiento de izquierda a derecha Salto O sea, ya notamos básicamente Más que configurar algunos parámetros Como de velocidad Fuerza de salto Gravedad, etcétera Bueno, yo ahorita ya tengo este personaje Pero Pues ahorita está flotando la nada, ¿no? Entonces vamos a insertar el segundo tipo de objeto Pues más popular, yo pienso Que es el Backdrop El Backdrop, a diferencia del sprite o del objeto activo Es un objeto que siempre está estático Y no tiene realmente mucha participación Este Backdrop vamos a cargar uno de los famosos bloques Que existen en el juego de Super Mario Bros Tres Y bueno, lo vamos a poner aquí Ya lo tenemos aquí el bloque Ahora en las propiedades de este Backdrop Y de las pocas cosas que se le pueden realmente editar a los Backdrops Es que lo vamos a hacer Obstáculo Nos vamos a ir aquí Al panel de propiedades Al Room Time Options Y vamos a irnos a la pestaña Donde dice Colisiones Tipo de obstáculo Vamos a seleccionar obstáculo Esto quiere decir que Ya le indicamos que queremos que sea un objeto sólido O sea, que sea un objeto que pueda tener un efecto en nuestro jugador Que queremos que sea Que lo bloquee su caída o su paso ¿No? Según sea el caso Entonces Bueno, yo aquí Puedo seleccionar cualquier objeto Y dejando presionado el botón derecho del mouse Ven como se crea una silueta Y al soltarlo Puedo mover o copiar aquí Bueno, de esta manera puedo colocar objetos fácilmente Bien Ahora vamos a correr lo que llevamos en este momento de nuestro nivel Que es algo muy sencillo Bueno, si se pudieron dar cuenta Pues ya está haciendo efecto la gravedad Pero Los bloques no están frenando la caída de Mario ¿Por qué? Porque nos falta algo muy importante Que son las condiciones Los eventos Digo, en programación sería el código Para eso nos vamos a ir A un editor más Aquí están los íconos de los editores principales Y este es el editor de eventos Bien ¿Cómo funciona el editor de eventos? El editor de eventos Lo que tiene como función es Tú le vas a poner al programa Condiciones Y cuando esas condiciones se cumplen Va a haber Una serie de acciones Que se ejecutan Por medio de los objetos Pues que tienes en tu nivel O en tu frame Ahorita vamos a poner una condición Para que Mario no caiga A la hora que colisione con los bloques Para que los bloques puedan Frenar pues su avance Entonces Una nueva condición Aquí vamos a escoger Si este Pues digo ¿Quién va a estar involucrado En crear esta nueva condición? Pues va a ser Mario Le vamos a dar clic derecho Y sale una lista de Pues de varias opciones ¿No? De De distintos parámetros Ahorita nos importa la colisión Entonces ponemos colisiones Y seleccionamos de esta otra lista Backdrop ¿Qué es esta condición? Dice cuando Mario Colisiona Con un objeto de fondo Esa es la condición Entonces cuando esa condición Sea cierta ¿Qué va a pasar? Bueno lo que quiero es que Mario Pues aquí localizamos a Mario Y aquí están las acciones de Mario Damos clic derecho Y escogemos de la lista Movimiento Stop Detener Entonces esta condición Lo que va a hacer es que Cuando Mario Colisiona Con un objeto Que Hemos seleccionado Que sea Un obstáculo Un backdrop Que sea obstáculo Mario Va a reaccionar ¿Cómo? Deteniéndose Entonces De nuevo Corremos Perdón El nivel Y ahora Si se detiene Bueno como les comentaba Cuando a nuestro Objeto activo Le asignamos El ponimiento De plataforma Pues ya Aparte de la gravedad Nos asigna Que podamos moverlo De izquierda a derecha Saltar Etcétera ¿No? Ahorita el salto Pues está Muy Muy débil No nos sirve Entonces Vamos a regresar A editarlo De nuevo Selecciono mi objeto Y aquí en el Panel de propiedades Me fijo En la pestaña De movimiento Aquí tenemos Este Todos los parámetros Del movimiento De plataforma Que se que está seleccionado Y vamos a aumentar La fuerza del salto De 50 Pues no sé Le pondremos Un 80 Lo volvemos a probar Bueno Ahora si salta Más alto Ahora si nos sirve Y pues bueno Se pueden dar cuenta Que con unas Cuantas Pues con realmente Pocas cosas Ya tenemos Pues algo Ya un poco Jugable Que se empieza a parecer A un juego Todavía por supuesto Que falta muchísimo Pero esas Serían Las bases ¿No? Y bueno Esto es Lo más Más básico Voy a continuar Con otro tutorial En otro video Pero ahorita Ya usamos Todos los editores Voy a hacer un repaso Muy rápido Tenemos El editor De storyboard Aquí ya saben En cada uno Va un Un nivel Vaya distinto O una pantalla Distinta Cuando le damos Doble clic A cada nivel Nos lleva Al editor De frame En este frame Voy a colocar Voy a hacer mis niveles Voy a colocar Mis fondos Mis bloques sólidos Mis sprites Para crear Los niveles Del juego Y en el editor De eventos Voy a estar poniendo Todas las condiciones Y las acciones Que van a ejecutar Los objetos Y por ahorita Es todo Y espero que sigan Viendo los siguientes Tutoriales Gracias Gracias